La Secretaría de Estado de Economía Social, a través de la Subsecretaría de Emprendimientos y Encadenamientos Productivos, venimos trabajando en articulación con la Secretaría de Estado de Cultura, un programa provincial que se llama Hecho por Mí y que tiene, como bien vos decías, el objetivo de que sea un espacio de comercialización para los emprendedores y las emprendedoras de la Economía Social, pero también nutrido con contenido respecto a cultura. Bueno, empezó en marzo, en el marco del 8M, como una pequeña prueba de ver cómo podía funcionar en la sala de las columnas y la verdad que como vimos que había concurrencia y todo, decidimos armar esta propuesta que tiene la particularidad de ser federal, de poder ir replicándola en el tiempo en el resto de las localidades. Y bueno, empezó de a poquito con tres emprendedores y bueno, hoy tenemos 65 inscriptos para la jornada del mes de septiembre. Fueron 52 en agosto y bueno, y tiene la particularidad además que tiene siempre un eje transversal. En agosto fue el mes de las infancias, ahora el mes es de las juventudes. Así que además de ser una propuesta articulada con turismo, en esta oportunidad está articulada con la Subsecretaría de Juventudes, que depende también de nuestro ministerio. También la importancia, ¿no?, de este espacio de contención para aquellos emprendedores y emprendedores que tuvieron un lapso difícil en la pandemia. Absolutamente. Nosotros entendíamos por indicación de nuestra gobernadora y de nuestro ministro, que además nuestra gobernadora todos sabemos, el enorme camino que ha construido respecto a las políticas de Estado destinadas al desarrollo local y a la economía social. Bueno, ella permanentemente nos insta a generar este tipo de espacios que no solo están enfocados a la producción y a lo que realizan, ¿no?, y a potenciar el saber hacer de cada emprendedor y emprendedora, sino también poder garantizar estos espacios de encuentro, que como vos decís, si bien ellos supieron ser creativos durante la pandemia y generar otras instancias como las ventas online y ese tipo de cosas, en realidad necesitamos hoy, frente a este nuevo escenario post-pandémico, que ellos puedan tener estos espacios de comercialización. Por último, Noelia, si hay algún emprendedor o emprendedora que está viendo la nota, ¿cómo tiene que hacer para también sumarse a esta lista que nos comentaba? Bueno, lo que pueden hacer es, nuestras oficinas están en Ramón y Cajal 555, nuestro mail es secretariaestadoes.gmail.com, y también a través de nuestras redes sociales, que es Ministerio de Desarrollo Social. En realidad, nosotros siempre pedimos que se contacten y nosotros preferimos siempre encontrarlos, porque, bueno, ahí el equipo técnico consulta acerca de su emprendimiento, de cuánto tiempo lo lleva desarrollado, si tiene habilitaciones, si tiene alguna dificultad de poder articular, como para también garantizar esas instancias. La otra cosa importante que quería contarles es que, bueno, que este mes empezamos ya con las propuestas en el interior de la provincia, justo ahora se hacen simultáneo, viernes y sábado, acá en Río Gallegos, en la sala de las columnas, y en Pico Truncado se hacen en el complejo deportivo, ex gas del Estado, la misma propuesta donde además van otros emprendedores de la zona, digamos, no solamente de Pico Truncado, sino que van de Caleta Olivia. Y, bueno, ya para el próximo fin de semana, la idea es que la propuesta se va a hacer en Puerto Santa Cruz, con emprendedores de Puerto Santa Cruz y Piedra Buena, y en Río Turbio. Bueno, eso es lo que tenemos para agenda en cuanto al hecho por mí. Muchas gracias, Noelia, y bueno, el mayor de los éxitos. No, gracias a ustedes una vez más, por colaborar en que podamos socializar estas propuestas para nosotros es muy importante. Bueno, invitar a toda la comunidad, viernes y sábado, de 14 a 20, en la sala de las columnas, acá en Río Gallegos, del complejo cultural, y en Pico Truncado, también los mismos horarios, en ex gas del Estado.